Ya estoy listo Soldado enemigo acercándose ¿Puedo acercarla? La P-890 puede ser actualmente la mejor pistola en Warzone 2, puede ser tan letal como una ametralladora a corta distancia, estas pistolas son extremadamente poderosas a corta distancia y en la mayoría de los casos superarán casi a cualquier arma, por esta razón muchos jugadores optan por no usar un SMG para peleas a corto alcance y en cambio optan por usar estas pistolas, así que antes de seguir avanzando con el video te agradecería bastante que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido relacionado con Warzone 2.0. Como primer accesorio te vas a poner el Laser X10 L400 para una mejor precisión al disparar desde la cadera y un control del retroceso al disparar, esto nos va a hacer de muchísima ayuda para esos enfrentamientos a corto alcance. Después en cañón nos vamos a colocar el FS Stealthfire para silenciar el sonido de las balas, velocidad de las balas, alcance de daño y fluidez con el retroceso. Luego en sistema de gatillo nos vamos a colocar el Brain Express para esa cadencia de disparo ya que sería muy importante para esta arma. Después en munición nos vamos a poner la de auto sobre presión, para que cuando le disparemos a alguien le causemos un efecto de estremecimiento. Luego en puñadura trasera vamos a ponernos la de Akimbo, esto para hacer las duales. Para hacer esta clase deberás tener estas pistolas al máximo, esto se debe a que el ajuste de armas es lo que hace que estas pistolas sean muy poderosas. Ahora en la boca de cañón vamos a aumentar la longitud al máximo y de igual forma el peso. Ahora en el accesorio de sistemas de gatillo vamos a llevar la longitud hasta la velocidad de sprintar al disparar y el peso lo subiremos hasta la fluidez del retroceso. Y por último en munición vamos a llevar el cargado hasta velocidad de balas y el peso hasta el alcance de daño, así que te recomiendo que te las pongas porque revientan muchísimo ahora mismo. Ya lo pudiste ver con la intro del video, ten en cuenta que esto solo a distancias cortas así que asegúrate de usarlas en esos enfrentamientos. Espero que te haya sido útil el video, si fue así no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Yo me despido, nos vemos después, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!